¡Ooooooo! 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 ¡Ey! Los muros caen, los problemas se van, los problemas se van, las cadenas se rompen Si tú crees en el León de Judá, no hay oscuridad, todo es claridad. Si con fe respondes al llamado del León de Judá. ¡Oh, oh, 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 León de Judá! ¡Oh, oh, 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 León de Judá! ¡Como el Jericón! El pueblo se unió, las batallas se ganaron en el nombre de León de Judá. Lo cantó David, y hoy lo canto yo, juntos venceremos en el nombre de León de Judá. ¡Oh, oh, 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 León de Judá! ¡Oh, oh, 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 León de Judá! Porque yo soy campeón, campeón, luchador, vencedor. Yo soy campeón, campeón, de León de Judá. Porque yo soy campeón, campeón, luchador, vencedor. Yo soy campeón, campeón, de León de Judá. Y así te vas a curar Vamos avanzando, vamos caminando Únete conmigo que el león está esperando Rújele, que rújele, que rújele campeón El león de Judá Batalla tras batalla él ganó Rújele, que rújele, que el león es el campeón El que está esperando, el que está buscando El león de Judá León de Judá León de Judá Porque yo soy campeón, campeón Luchador vencedor Yo soy campeón, campeón El león de Judá Porque yo soy campeón, campeón Luchador vencedor Yo soy campeón, campeón El león de Judá Y siempre de corazón Y toda la vida repetiré que soy campeón Campeón, campeón, luchador vencedor Yo soy campeón, campeón El león de Judá Yo sigo repitiendo que soy campeón Campeón, luchador vencedor Yo soy campeón, campeón Del león de Judá En la vida yo soy campeón, campeón Campeón, campeón Yo soy campeón, campeón Del león de Judá Porque yo soy campeón Campeón, campeón Yo soy campeón, campeón Yo soy campeón, campeón Yo soy campeón, campeón, campeón Campeón, campeón del león de Judá Yo soy 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 campeón, campeón del león de Judá Gracias por ver el video.